Tanto tolerado todos tus caprichos Que no los tomas en cuenta Cariñosa, amorosa y atrevida Te trate como a ninguno Y es que estoy cansada de cumplir tantas promesas Por quien me trata como un cero hacia la izquierda Que no te caiga de sorpresa Si te digo que ya tu amor no me interesa Vas a llorar, vas a sufrir Cuando te pase por enfrente junto a otro Lamentarás cada segundo de tu vida Cuando no encuentres ni refugio ni salida Vas a llorar, vas a sufrir Cuando en el silencio de tu cuarto grites mi nombre No aguantarás tanta tristeza al corazón Pues me cansé Me cansé de ser tu segunda opción Tanto tolerado todos tus caprichos Que no los tomas en cuenta Cariñosa, amorosa y atrevida Te trate como a ninguno Y es que estoy cansada de cumplir tantas promesas Por quien me trata como un cero hacia la izquierda Que no te caiga de sorpresa Si te digo que ya tu amor no me interesa Vas a llorar, vas a sufrir Cuando te pase por enfrente junto a otro Lamentarás cada segundo de tu vida Cuando no encuentres ni refugio ni salida Vas a llorar, vas a sufrir Cuando en el silencio de tu cuarto grites mi nombre No aguantarás tanta tristeza al corazón Pues me cansé Me cansé de ser tu segunda opción